La provincia, en este caso son las nueve EFAs que están alcanzadas por el programa EFA Digital hasta el día de la fecha, se hace acá en el vía cultural de la estación y con la ayuda de la vicegobernación de la provincia, en este caso el licenciado Hugo Pazalacuas estamos también por subir a hacer un paseo en el catamarán y otro grupo se va a quedar aquí trabajando con unos talleres y después se van a invertir los problemas. Estos talleres son un taller de radio, taller de perspectiva personal que se va a realizar acá con gente de la dirección de TICS. No, la verdad que hemos seleccionado a todas las EFAs que tienen el programa EFA Digital son 22 EFAs en la provincia, en este caso al día de la fecha están alcanzadas nueve la idea es que el año próximo podamos alcanzar a todas las restantes así que bueno, ese es nuestro desafío. La verdad que es sorprendente el trabajo que hacen ellos también porque es una herramienta relativamente nueva y se está aplicando al sistema educativo eso y lleva un proceso, ese proceso estamos ahora aplicando de la mejor manera. Nosotros tenemos un representante de la dirección, en este caso también del SPEN en el que le hace un acompañamiento tanto como técnico como pedagógico eso consiste en la reparación y que las máquinas estén en óptimo estado y también un acompañamiento pedagógico, esto es tanto docentes como alumnos.